Ven ahí, de jandalosa. A mí dicen, en los vídeos solo se te oye a ti, en el campo a tu hijo. Digo, es que Ernesto tiene el vicio de no quitarle él su hijo. Mira la loca esa que... Ahora le preguntamos al padre. ¿Le ponen siempre la música cuando sale? Ahora ya las palmas, ¿ya? ¡Vamos, Dios mío! 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 Son muy grandes, porque son altos. Mira, ese último, mira los tres últimos que me da. Mira, 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 cuando le den las manos a él. Mira, 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 mira. ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¿Cuánto no juega hoy? ¡Vamos, Dios mío! Es que puede estar en el cancillo, porque vuelve para la prueba, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos ahora! ¡Buenas cuantas! ¡Bien, bien! ¡Bien, cuantas! ¡Madre, aquí hay cuatro! ¡Bien, cuantas! ¡Bien, cuantas! ¡Bien, cuantas! ¡Vamos, cuantas! ¡Bien, cuantas! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora, hola! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Standy! ¡¡Vamos, Standy! ¡Me lad BJT! ¡Pégale! ¡Bob安全! ¡Bien, Standy! ¡Ya debo caerse! ¡Vale, Jose! ¡Venga, Sabu! ¡Ya voy a encajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, curra! ¡Vamos, curra! ¿Qué te ha llamado? ¿Cuándo? Pues hace poquito, pero como no está jugando... ¡Vamos, curra! ¡Vamos, curra! ¡Vamos, curra! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, lástima! ¡Bien, bien! ¡Vale, José! ¡Otra vez! ¡José, mira el largo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Stardy! ¡Llévatela, Stardy! ¡Vamos! ¡Vamos, Stardy! ¡Vamos! ¡Vamos, Stardy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, TI! ¡Ahora ya es NBAnh! ¡Vamos, Hijo! ¡Vamos, SABOZE! ¡Vamos, Hijo, Hijo! ¡Vamos, Hijo, Hijo! ¡ Richtung! ¡Bien, bien, bien, Morelia! ¡Muy bien! ¡Ai! 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 ¡Ay! 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 ¡Venga! Venga, Stanley ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Venga, Adri! ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, José! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Grande! ¡Grande! ¡Vale, vamos, Jonah! ¡Ay, lástima! ¡Vale, vamos, Sergi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y jugar para atrás! ¡Vale, Juanjo! ¡Vale! ¡Venga, va! ¿Qué pasa? ¡Venga, Sergi! ¡Bien, grande! ¡Vale! ¡Eres grande! ¡Armí! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Grande! ¡Rapi, grande! ¡Vamos, Curro! ¡Vamos, Curro! ¡Vale! ¡Vale, Samu, grande! ¡Vamos, Stanley! ¡Vamos, Stanley! ¡Vámonos! ¡Vamos, Stanley! ¡Vámonos! ¡A la Polinesia al sábado! ¡Vamos, Jonah! ¡Vamos, vamos! ¡Muy, lástima! ¡Qué buena, Iba! ¡Vamos, José! ¡Vale, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jonah! ¡Vamos, Jonah! ¡Vamos, Jonah! ¡Bien, bien, bien, chavales! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Que te estés pronto! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, Caperón! ¡Bien, bien, Jordi! ¡Bien! ¡Ah, ya está, grande! ¡Bien! ¡Olé! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro, tío! ¡Qué bárbaro! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga, verde! ¡Arriba, que no se mira! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Torny! ¡Ay, Toni! ¡Se te escucha en la puerta! ¡Pensáis en tapones! ¡Aquí ya me ha tocado! ¡Haz que baje dos tonos la mujer esta, hombre! ¡Qué malo! ¡Vamos, Dani, campeón! ¡Qué malo! ¿Eh? ¿Eh? ¿No tienes el mando tú ahí, Toni? ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡No, Iván! ¡Venga, hijo! ¡Venga, vamos, Staline! ¡Uy! ¡Hola! ¡Qué malo! ¡Ahí, cierro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Grande! ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Grande hijo! ¡Olé! ¡Qué grande eres! ¡Olé! 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 ¡Madre mía, nene! ¡Dia puta que maquina! ¡Olé! ¡Ese gol! ¡Olé! ¡Dale, Capi! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, grande! ¡Qué guay, tío! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Tú no vienes a verlo! ¡Claro! ¡Y para un partido que juega tú y con tú no vienes a verlo! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Capillo! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡En la lucha,erna! ¡Bien, Jordi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Jordi! ¡Bien! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! No, si otra cosa Dale, vamos Yo era una botella de agua grande Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Sergi, vamos grande! ¡Vamos, vamos! ¡Olé! ¡Vamos, Sergi! ¡Ay! ¡Bien, bien! ¡Eh! ¿Quién viene? Ya voy yo Otra vez con el que te suena, que me da igual ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, Jordi! Ya, pero este árbitro no ve mucho ¡Mierda! ¡Uy! ¡Vamos, hijos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Da igual! ¡Déjalo! ¡No! ¡Ay! ¡Oye! ¡No dejadlo que falte una semana! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Muy buena, José! ¡Bien! ¡Súbela, súbela, súbela! Vamos por piernas ahí. ¡Bien! Se falta, se falta. ¡Bien! 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 ¡Las un salón! ¡Vamos, vamos, José! ¡Vamos, ahora sí, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, dentro! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Hola! ¡Dentro! ¡Vamos, curro! ¡Ay, curro! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, grande! ¡Muy bien! ¡José! ¡Vamos! ¡José! ¡José! ¡Baja, baja! ¡Vamos a hablaros! ¡Bien, vamos! ¡Estás muy bien! ¡Estás solo, estás solo! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Vamos, José! ¡Vamos, que tú puedes campeón! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Bien! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Jona, que te vas! ¡No, estaba cortada! ¡Ya me paseo! ¡No, no, no, no! ¡Bien, Stanley! ¡Bien, Stanley! ¡Bien! ¡Bien, Stanley! ¡Bien! 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 ¡Bien, vamos! ¡Vale, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Robando! ¡Vamos, Robando! ¡Míralo! ¡Vamos, Adri, va, va! ¡Vamos, Adri! ¡Vale, Adri! ¡Bien, hijo! ¡Qué grande, Segi! ¡Venga! ¡Así me sacan a más con cinco! ¡Qué quiere! ¡Vale, Juan! ¡Ahí está! Mi capi ha sacado un 7. 25. Es que tu capi es muy estrella. El dinero es lo que va a mi madre, pero yo que por lo menos se va a decir en qué posición. ¡Gracias! ¡Estoy de 30, 40, 60 euros! ¡De qué? ¿De qué? ¿De qué? De formato. De formato, ¿qué es? ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Que dos ceros no es nada! Ay 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 ay, ese alto. ¡Gracias! ¡Venol! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, vamos! ¡No! ¡Fuera de ahí, fuera de ahí! ¡Venga, sacarla de ahí! Pero el once para los enemigos más adelante. ¡Aplausos! ¡No, vamos! ¡Aplausos! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Míralo! ¡Vamos, verde, seguimos! ¡Vamos, verdad! ¡Vamos, vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Prueba, bien! ¡Vamos! ¡No pasa, Juanjo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, Adri! ¡Bien! ¡Bien luchado! ¡Bien! ¡Vamos, ya uno! Bueno, pero a lo mejor son de segundo año y hasta... Nadie tiene hasta perilla. Bueno, pero tú, ¿qué daño que viene? Porque se la rubilla la perilla. ¡Vale! 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 ¡Qué grande! ¡Bien! 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 ¡Y mi marido no se queja, eh! ¡Bien! ¡Adiósamo! ¡Bien! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay! ¡Lástima! ¡No pasa nada! ¡Bien! 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 ¡Está agarrando! ¡Está agarrando, hombre! ¡Ahora! ¡Ahora que sé! ¡Venga, Jordi! ¡Ponla arriba! ¡Venga, picha! ¡Venga, que entramos! ¡Bien! ¡Mira, Jordi! ¡Ahora! ¡Ahora, Jordi! ¡Míralo! ¡Mira, Jordi! ¡Uy! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Bien! ¡No, ya, ya, claro! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Sube! 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 ¡Venga ahí valiente! ¡Ahí frenalo! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Bien! 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 ¡Bien Vamos, Jonah Que se va, que se va Vamos, Samu, grande Vamos, Starly Venga, grande, Starly ¡Vamos, Currao! ¡Vamos, Currao! ¡Vamos, Currao! ¡Vamos, Currao! ¡Vamos, Fernández, vamos! ¡Fernández, bien! ¡Ay, mierda! ¡Vale, vale! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Jonah! ¡Míralo! ¡Chíquelo, chíquelo! ¡Presiona! ¡Vale, Jonah! ¡Bien! 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 ¡Vale, Jonah! ¡Vamos, grabo! ¡Vamos, Jordi! ¡Muy bien! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 grande. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.